Jejeje Andame mis hermanos Jejeje Así Ya llegó el Espíritu Santo Vamos todos a cantar al Espíritu de Dios Vamos todos a aplaudir al Espíritu de Dios Vamos todos a cantar al Espíritu de Dios Cuando todos están gozando la presencia del Señor Cuando todos están gozando con el Espíritu de Dios Cuando todos están gozando empezamos a gritar Cuando todos están gozando empezamos a gritar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Jejeje 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 Así Jejeje 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 Con el Espíritu de Dios cuando todos están gozando La presencia del Señor cuando todos están gozando Con el Espíritu de Dios cuando todos están gozando Empezamos a gritar cuando todos están gozando Empezamos a gritar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó Ya llegó, Espíritu Santo, lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en las manos, lo siento en las manos